buenas amigos bienvenidos al canal rockfishing 117 y os traigo aquí unos señuelitos que me han llegado nuevos de aliexpress de la marca blux que es de la misma empresa que all blue que ha sacado unos señuelos para darting tipo mayorkraft y bueno vamos a verlos y a compararlos con los mayorkraft originales no son del mismo tamaño pero por lo menos la forma se va a apreciar he pedido este color marroncito el rosita y uno transparente con purpurina dorada vamos a abrir vamos a sacar unos verdes dorados fijaros que movilidad tiene muy resistente y la forma es que es idéntico a los de mayorkraft la verdad es que están muy bien muy bien se mueven muy bien son resistentes muy buenas texturas el material la goma es muy buena no se tampoco hay mucho más que ver lleva lleva tres cinco seis siete ocho nueve diez once y doce tres unidades no recuerdo cuánto llevan los mayorkraft en un blister pero este cada blister lleva doce unidades unidades este color marroncito que a mí me gusta mucho a mí normalmente los colores marrones no funciona muy bien marrones rojo oscuro me funcionan muy bien me gustan mucho este vamos pide a grito una cabecita de de darting de cinco gramos yo creo que sería ideal se le podría poner seguramente hasta una de siete pero yo creo que la ideal son cinco gramos y yo lo usaré con cabezas de cinco gramos y yo lo usaré con cabezas de cinco gramos y yo lo usaré con cabezas de cinco gramos para que no haya problemas y los rosas pues igual dos unidades y aquí tenemos el vinilo rosa rosita clarito la verdad genial y vamos a aprovechar que tengo el rosa original de tamaño mayor pero para que veáis que es exactamente igual o sea es idéntico es a escala la sección transversal es exactamente la misma la misma estría en la parte superior la misma abertura o sea a escala este sería más lo uso yo más con cabezas de siete gramos de mayor craft y este ya os digo ideal para cabecitas de cinco gramos bueno pues ya sólo queda estrenarlo haremos una salida en breve y lo pondremos en marcha a ver que tal funciona y aquí pues una cajita de señuelos que bueno estos naranjas también son de mayor craft y aprovecho y lo enseño estos son de mayor craft aquí tenemos aquí tenemos vinilo estilo respotter digo perdón black minum el rosa este es de aliexpress no recuerdo la marca si queréis la busco y os lo dejo en os pongo un enlace decírmelo en los comentarios con pues nada se mueve muy bien tengo el rosa este azulito que va genial este da muchas capturas el rosa también el rosa y azul son los que más capturas me dan y el rosa fundamentalmente con las lubines funciona muy bien hay quien dice que tiene que son muy blandos y tal pero bueno a mí me funcionan bien siempre los pongo un poquito yo intento hacer esto para evitar que se enroquen que se queden un poco clavados y nada y luego pues tenemos estos también que son de allblue la copia de los rice potter que son también geniales perfecto me encantan muchas capturas dan muchísimas y habrán sacado nuevos también la marca estos son allblue marca allblue y los c32 que son de la de la casa blux que en fin que son los mismos que allblue han creado otra marca vamos a intentar sacarlo para ver bien lo veis bien estos son luminescentes y bueno es una pasada es que son se parecen muchísimo muchísimo buenos materiales en fin genial me encanta y nada más bueno aquí una gambita es que estos también son de allblue también funcionan muy bien las vacas les gustan mucho bueno pues ya está si os ha gustado darle a like no olvide suscribiros y nos vemos en un próximo video que espero que sea en acción poniendo en acción estos vinilos venga hasta luego nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver